El Salón de la Fama del Béisbol Mexicano abrió sus puertas y cientos de familias regias lo visitaron en su primer fin de semana de apertura al público. El espacio, creado con un presupuesto de 350 millones de pesos, cuenta con salas donde se explica la gran historia del rey de los deportes y se recuerda y honra a los jugadores legendarios. Salvador Rodríguez y su familia se empaparon de la historia del béisbol. Pues está muy bien para toda la gente que viene aquí a divertirse y pues muchas leyendas, muchas historias que hay que ver y recordar todavía. Y unos más jóvenes, como Samantha y Eric, estudiantes de la UANL, comentaron qué aprendieron mientras recorrían las salas de exposición. Muy interesante, pues no sabía que el béisbol tenía tanta historia aquí en México. Es muy lindo porque viene mucha gente, ves a mucha familia, disfrutar, mucha gente que no sabe qué es el béisbol viene a conocer. Y pues es muy importante porque el béisbol es el rey de los deportes, como dicen todos. Cautivaron a los visitantes, sobre todo a los más pequeños, las salas interactivas, la librería y las casas de bateo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!